¿Qué es el curso de Matemática Financiera? Entonces vamos a aplicar el primer ejemplo, es acerca del valor futuro teniendo en cuenta el interés compuesto. Entonces el ejemplo dice lo siguiente y es que el 2 de enero se consignó 150 mil pesos en una cuenta de ahorros y yo deseo saber cuánto puedo retirar al finalizar el año. Entonces la tasa de interés mensual que se reconoce es del 3%. Entonces debo hallar el valor futuro. Para ello entonces aplicamos nuestra fórmula de interés compuesto o nuestra fórmula de valor futuro teniendo en cuenta el interés compuesto que es la formulita que vemos acá. Donde f es igual a p, p es el capital, es el valor presente del dinero. Factor de 1 más i, i es la tasa de interés y eso elevado a la n. n es el número de periodos en el que está puesta mi inversión. Recordemos también que el factor 1 más i a la n se llama el factor de capitalización que es una de las características principales del interés compuesto y es que el capital no permanece constante durante los periodos sino que se capitaliza. Es decir, va sumando los intereses y eso va a ser un nuevo capital en el cual también le saco el interés y así sucesivamente el capital va aumentando periodo a periodo. Esa es una de las características principales. Entonces lo primero que podemos hacer es un flujo o un diagrama de caja en el cual recordemos las flechas hacia abajo representan el flujo de salida y hacia arriba entonces representan las entradas de dinero. En este caso el cero de la operación financiera es el enero 2 donde consigno el dinero en la cuenta de ahorros y han pasado entonces un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo son 12 meses que los representamos en nuestro diagrama de flujo. Entonces en este vemos que ha pasado el mes 1, mes 2, mes 3, mes 4 hasta el mes 12. Y en cada periodo entonces la tasa de interés, esa no cambia, es el 3% mensual. Lo que sí va a cambiar en cada periodo pues va a ser el capital y el interés. Entonces P que es el capital inicial son 150 mil pesos en el cero de la operación financiera y para hallar el valor futuro a los 12 meses que es lo que me pide el problema simplemente hago uso de mi ecuación entonces reemplazo los 150 mil pesos en P factor de 1 ese 1 no cambia y la tasa de interés recuerden que la tasa de interés según el problema es 3% mensual y para hacer los cálculos lo paso a decimales es decir, divido 3 entre 100 me va a dar 0.03 quito el porcentaje y todo esto va a estar elevado a la 12 porque 12 es el número de periodos en que duró el dinero en la cuenta de ahorros haciendo todos estos cálculos es decir, bueno, el primer cálculo que yo debo hacer es la suma de 1 más 0.03 y después de ello elevar eso a la 12 y el resultado multiplicarlo por 150 mil pesos al hacer todo eso encontramos que el valor futuro del dinero a interés compuesto de los 150 mil pesos después de 12 meses es de 213 mil 864 bien queridos estudiantes entonces este fue un ejemplo muy sencillo de aplicación de nuestra fórmula de interés compuesto cuando tenemos valor futuro en el próximo video vamos a ver un ejemplo en el cual lo que queremos hallar es el valor presente del dinero teniendo como variable el valor futuro los espero en el próximo video gracias 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 por ver el video.